hola amigos preciosos lindos bellos gracias por acompañarme en esta nueva aventura ya quien cuando miren qué preciosidad al lugar que estamos llegando estos son arbolitos de cítricos muy lindos muy bellos con una floración impresionante miren qué belleza muy lindos los arbolitos me encanta ver los cítricos llenos de fruta cuando yo voy a caminar o alguna casa o algo y miro un arbolito que sea de fruta de lo que sea de cítricos o de lo que sea yo me paro a verlo a contemplarlo porque es algo que a mí me encanta miren qué belleza que hay limón hay mandarina y toronja hay de todo pero de este lado le voy a mostrar una planta muy linda muy hermosa yo la conozco con el nombre de geranio hay de otros colores está rosadita muy linda muy bella y es muy agradecida porque así corta un pedazo de ésta la ponen agua o la siembra esto le da raíz y se le reproduce fácilmente esta también es otra clase de planta muy linda pero tienen bastante polilla miren qué lindas están estas matas de maíz están llenas de caracolitos por eso están así pobrecitas piden a que las limpian tienen tantos caracoles adentro como pueden ver acá está otro se las están comiendo pobrecitas muchos caracoles babies hay que limpiarlas hay que cuidarlas para que puedan dar su fruto su mazorca o elote como la conozca miren corazones lindos a ver quién me dice por qué nombre conoce esta planta linda rica en nutrientes la verdad y más que es verde todo lo que es verde tiene tantos nutrientes esta planta es bastante cara en la marqueta se puede hacer de varias formas cocinarla de varias formas están están ricas yo ya las las he probado a me encantan en licuados en comidas la verdad está muy hermosa por qué nombre la conocen ustedes corazones yo la conozco por un nombre que empieza con a no le voy a decir se lo puede dejar de tarea porque me encanta conocer en otros lugares como a de qué forma la llama miren qué preciosidad a ver quién la ha comido también si les gusta esta es una planta preciosa me gusta todo lo que es verde pero esto es comestible también esta planta yo la ocupo para para sazonar cuando hago caldo cuando hago carne la ocupo para para muchas comidas tampoco le voy a decir su nombre de la forma que yo la conozco empieza con a también y termina con o es una tarea que le estoy dejando quiero conocer quiero saber más porque uno aprende cada día más quiero saber cómo se llama en el lugar donde usted vive donde usted radica así se da si no se da esta planta es muy muy buena para nuestra salud también yo me la como cruda y también me la como cocida muy muy deliciosa en la marqueta la venden así unos tallos grandes largos para él le doy una pista más pero bueno me deja en un comentario para ver cómo usted la conoce con qué nombre y estos corazones lindos como se llama cuántas tareas les estoy dejando ahora ya me di cuenta por qué nombre la conoce díganme por favor lléneme de comentarios me voy a alegrar muchísimo esta es una planta maravillosa también yo hago licuados con ella se puede hacer también este guisadita es muy muy deliciosa yo ya sé cómo se llama pero también quiero saber cómo por qué nombre la conocen ustedes así que está bien pequeñita tiene cuatro letras de la forma que yo la conozco solamente son cuatro letras el nombre y termina con e con ese nombre el nombre de cómo la llamo yo como cómo la conozco fue y empieza con cada y termina con y esto yo creo que todo el mundo los conoce cebollines miren qué preciosos qué lindo se ocupan para tantas cosas en en este la cocina en el arte culinario que es le dan sabor hasta el tallito le da sabor no se diga la cebollita de abajo todo es muy muy riquísimo esto sabe a orégano tiene un olor bien bien rico yo conozco otra clase de orégano pero esta me dejó asombrada porque la hojita es bastante gruesa carlos y tal y como pueden ver tiene un olor muy muy rico es muy deliciosa que es lo que se ocupa la hoja o la floración a ver déjenme un comentario corazón usted que sabe más que yo miren las de escoger plantitas no sé en realidad de qué de qué es esta si ustedes tienen conocimiento de esta planta ahí sí se lo voy a agradecer más todavía que me indiquen cómo se llama pero creo que es comestible pero no sé en realidad cómo se llama esta es muy preciosa creo que todo el mundo la conoce la banda la banda es una planta con un olor impresionante muy muy rica agradable está tampoco no sé cómo se llama así que también le voy a agradecer que me digan cómo se llama tiene un olor muy rico bastante fuerte huele como a big no sé un olor bastante fuerte creo que es comestible también no me recuerdo el nombre creo que no es orégano pero el que sabe del nombre se lo voy a agradecer que me deje un comentario y estas plantitas corazones veo yo creo que todas las personas la conoce estas plantitas están pidiendo a grito agua porque estas plantas son bien agradecidas no ocupan de mucho cuidado pero si necesitan agua se están muriendo por falta de agua miren qué bonito gracias corazones lindos por acompañarme en mi vídeo se los agradezco mucho no ha terminado no me estoy despidiendo pero les estoy dando las gracias y les pido si hay una persona preciosa que está ahí escuchando por primera vez mi vídeo que se suscriba a mi canal para mí va a ser un gusto y un honor que esté en mi canal corazón lindo me regale su lindo like y que comparta para que estos vídeos llenen a más personas más cítricos miren corazones lindos como le vuelvo a repetir acá hay naranja mandarina limón toronja la floración está preciosísima linda bella 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 miren qué lindura pero les quiero enseñar una mata que es impresionante está grandísima yo creo que todo el mundo la conoce porque esta mata es en realidad se conoce pues en hojita lo que es el el pejuco preciosa todas necesitan de una ramada es una ramada enorme grandísima que le han hecho hay va a elevar una pista la fruta de roja la fruta puede ser morada puede ser blanquita hay de varios este colores de esta fruta es dulce muy deliciosa lo da en ramilletes y son bastantes a ver quien me dice por qué nombre conoce esta fruta yo ya sé empieza con un y termina con el nombre de la forma que yo la conozco díganme corazón es por qué nombre la conocen ustedes si les gusta o no les gusta si en el lugar donde ustedes viven se da o no se da por el clima a mí me encanta saber me encanta conocer estas son unas plantas preciosas son estos son árboles yo le llamo árbol miren miren la preciosidad de amiguita linda que lo vino a visitar hola mi amor y vaya mi amor hoy qué lindo qué belleza qué lindura qué linda miren qué preciosidad qué alegría donde hay plantitas siempre hay animalitos lindos bellos preciosos que que buscan las plantitas insectos mariposas ardillitas dios es lindo dios le da alimentos a los animalitos porque ellos comen de los frutos que hay en los árboles miren qué preciosa ardillita no sé qué habrá encontrado que estará comiendo bueno tampoco la quiero llegar a interrumpir ahí vamos a dejar en paz la ardillita nosotros vamos a seguir en nuestro recorrido miren qué lindos estos son unos árboles de unas frutas rojas muy grandes que tienen muchas semillitas adentro pero que ustedes la han de conocer déjenme un comentario por qué nombre la conocen corazones bellos me encanta cambiar este opiniones interactuar con ustedes el saber el comunicarnos eso es lindo miren qué preciosidad esta otra ese es un árbol frutal también ya tiene su fruto aquí anda la amiguita ardillita miren no sé si será nectarín melocotón a ver lo voy a enfocar bien durazno no sé qué será pero bueno ya veremos cuando esté más grande pero es una fruta maravillosa miren qué lindo está el árbol lleno lleno de flores y de frutitas pequeñitas acá tenemos otra miren qué linda ella ya anda comiéndose la frutita miren qué preciosidad corazón de bello me voy a quedar calladita para poder disfrutar de la ardillita se está comiendo los frutos de la de la del árbol este están tiernos los frutos pero ella ya los está disfrutando deleitándose qué linda naturaleza verdad oh wow miren estos qué lindos están esta fruta todavía está mucho más grande miren tan peluditos qué rica fruta qué lindo ver un árbol frutal lleno de frutas a mí me encanta miren qué precioso árbol esto está lleno cargado de fruta hay tres clases de voy a hacer esto más pequeño para que puedan apreciar bien miren corazones lindos esto está cargadísimo de fruta quiero que se enfoque bien miren en realidad no sé mucho de plantas las adoro las quiero pero no sé mucho de plantas está este a ver díganme por qué nombre lo conocen yo sé que personas que conocen mucho de plantas aman las plantas y conocen su nombre también científico miren este otro también se parece a la fruta pero la hojita diferente a este y este también es diferente porque estos son chiquititos y verde citos me voy a acercar para que lo miren el fruto quiero ver si se enfoca bien chiquititos y verde citos miren aquí está uno aquí está otro y este son peluditos y un poquito más oscuritos y estos son moraditos por qué nombre los conocen corazones lindos díganme que yo se lo voy a agradecer miren qué preciosidad hasta este también es de la misma familia de nectarines a melocotones duraznos pero no sé en realidad está bien pequeñito miren cómo está lleno de fruta me imagino que se va perdón de flor se ha de poner lleno de fruta miren qué belleza guau es que estoy asombradísima yo muy muy lindo estos arbolitos qué preciosidad qué linda es la naturaleza con razón la ardillita y pasa miren qué bonito como les digo casi todo se parece en la misma forma del fruto acá tiene también están peluditos y me imagino que cada florcita es un fruto si se da pero aquí hay abajitas polinizadoras hasta decir ya no entonces eso es la bendición de dios que los manda para que polinizen y se dé el fruto para que nosotros lo podamos alimentar esta es otra especie qué barbaridad hoy sí estoy asombrada hay tantas especies de esta fruta ricos deliciosos buenos corazones lindos les dejo mucha tarea buenos corazones lindos les dejo mucha tarea ayúdenme a identificar de qué especie cómo es el nombre de la planta qué clase de fruta da se lo voy a agradecer miren qué lindo qué belleza gracias corazones lindos por haber estado conmigo en el vídeo se los agradezco muchísimo que dios me lo bendiga que dios me los cuide y les mando buenas vibras les mando buenos pensamientos les le pido a dios que estén muy bien corazones lindos los quiero mucho yo siempre le voy a inculcar buenas cosas y no cosas malas sólo cosas positivas muchísimas gracias suscríbase si no estás suscrito regáleme su like se lo voy a agradecer y que dios me lo bendiga los miramos en el próximo vídeo